Buenas tardes. Para nosotros es un inmenso placer acoger en nuestras instalaciones la presentación de la campaña Novelda Libre de Absentismo Escolar, iniciativa creada por la Consejalía de Educación. Antes de dar paso al acto, nos gustaría ofrecerles una pequeña actuación musical compuesta por varios de nuestros alumnos a modo de bienvenida. En primer lugar, escucharán una pieza breve para flauta y piano de Jules Mouquet, interpretada por Estrella Limiñana y Rocío Fernández. A continuación, una balada de Guillón Ballet para trompeta y piano a cargo de Alma Clavel y Rocío Fernández. Y para finalizar, el cuarteto de cuerda formado por María Ángeles González, Eneas Tebar, María Escández y Paula García interpretará la melodía principal de la banda sonora de la película La vida es bella. Sin más dilación, les dejo con todos ellos agradeciéndoles la presencia en este acto. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Muchas gracias a ese grupo de alumnas y alumnos del Conservatorio de Música Mestre Gómez. Gómez de Bómez de Novelta y a su directora, Rosa Soria, por esas estupendas interpretaciones que acabamos de escuchar. Con su música, las alumnas y los alumnos del Conservatorio de Música Mestre Gómez nos han Muchas gracias, de verdad. Alcalde, Fran Martínez, concejal de Educación, Bartolomé Úbeda, miembros de la Corporación Municipal, representantes de la comunidad educativa, amigos, amigas, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Les comentaba que nos encontramos en este auditorio del Conservatorio de Música Mestre Gómez de Novelda para participar de la presentación de la campaña Novelda Ciudad Libre de Absentismo Escolar, una campaña que persigue conseguir más pronto que tarde que nuestra ciudad, que la ciudad de Novelda, pueda convertirse en una ciudad libre de absentismo escolar. Con esta iniciativa, desde la Concejalía de Educación, se pretende dar mayor visibilidad a la necesidad de luchar contra este que es un problema social que está, en este caso, representado por el absentismo escolar. Una situación que puede tener su origen en factores determinados por el contexto social, económico y cultural de los menores y en el que hay que profundizar para conseguir el objetivo de asegurar que los niños y las niñas tengan plenamente garantizado su derecho a la escolarización y, de esta forma, evitar el abandono prematuro de la enseñanza. Hace apenas unos días, el ayuntamiento aprobaba como declaración institucional en contra del absentismo escolar promover precisamente esta campaña, la campaña de Novelda Ciudad Libre de Absentismo Escolar, una campaña que, a través de la imagen que ahora vamos a conocer, va a servir para reforzar todas las acciones que desde el área de educación se llevan a cabo para prevenir situaciones de absentismo y para las que Novelda cuenta con herramientas como son la comisión de absentismo, el servicio de apoyo y asesoramiento familiar, un servicio despertador o el apoyo orientativo personalizado, además de contar también con la importante figura, que es la figura del agente tutor. Así que, si les parece, como quien más sabe de esta iniciativa es el concejal de Educación, vamos a escuchar las palabras de Bartolomé Úbeda, concejal de Educación del Ayuntamiento de Novelda. Bartolomé, por favor. Buenas. Gracias, Marieta, por el que más sabe, pero no es así. Trabajamos en grupo. Voy a ser muy breve porque tenemos muy poco tiempo y lo importante ha sido el principio, que tengo que dar gracias a los alumnos y a las alumnas del conservatorio, con su equipo directivo y profesorado, por hacernos disfrutar de estas piezas musicales y, sobre todo, de la última, que lleva un mensaje, la vida es bella, y hacernos soñar y darnos fuerza para seguir luchando en esto, en el absentismo y en salvar a cada alumno y alumna y que esté en el centro. En primer lugar, bueno, tenía ahí un discurso, pero como hemos dicho, vamos con los tiempos muy justos y no voy a robar yo más tiempo a la gran ponencia que tenemos de María Oliver. Pero sí quiero dar las gracias y la bienvenida a todos los asistentes, a la Corporación, al señor alcalde, concejales, representantes de la Consejería, de la Dirección General de Inclusión, del Cefire, de Elche, de Eldam, a la inspección y, señores y señoras, a todos vosotros. Y aquí sí solo quiero resaltar, ya que lo ha dicho todo Marieta, pero que el acto de asistir a clases todos los días es uno de los factores más simples y uno de los requisitos más importantes que contribuye al éxito académico. Las clases presenciales son de gran importancia para la formación de las habilidades cognitivas, físicas, sociales de los niños y de las niñas, porque crean oportunidades y equilibran las desigualdades sociales. Pues no solo se basan en la instrucción, sino también en la socialización y en la gestión de conflictos. No voy a decir que está todo regulado desde la Constitución, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Voy a resumir todo esto. Y sí que esta campaña, la única intención es de dar visibilidad a esta necesidad de luchar contra ese problema educativo en primera instancia y ese problema social. Y tenemos que luchar todo en conjunto, porque esto es un trabajo de comunidad y no se puede perder ningún niño ni niña afuera. Y yo, para cerrar, solo quiero que escuchéis este lema y que se quede grabado, que es el lema de la concejalía y el lema de una compañera que me lo ha otorgado y que dice así, ayudar a uno es el inicio. Ayudar a muchos es el camino. Y conseguirlo es la inclusión, es el final. Y eso es la lucha que tenemos que hacer. Nosotros ya estamos con uno, que es importante, con muchos, pero tenemos que conseguirlo. Y la inclusión, conseguirlo, ese es el final. Os doy las gracias, que sigamos luchando en esto, porque uno que salvemos es importante. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a nuestro alcalde, Fran Martínez. Gracias. 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 Aplausos. Me uno a todos, por no repetirme, uno a todos los agradecimientos que ya se han estado diciendo y, sobre todo, donamos a los que sou de fuera, donamos la benvinguda a esta ciudad, a Novelda, una Novelda que, a partir de... o que vuelve a plegar a conseguir el objetivo, tendrése, pero tal vez se empeña en... siempre me digo, no, no, tenemos que conseguir el título, muy bien, que Novelda siga una ciudad lliure de asentisme. Y es que en esta legislatura, por fin se está poniendo encima de la agenda política algo, un concepto que es el modelo de ciudad. El modelo de ciudad a todos nos viene, lo primero que se nos viene son obras, calles más anchas, calles más árboles, menos árboles, etcétera, etcétera. Pero el modelo, el concepto, es muchísimo más amplio. No va solo de obras, no va solo de si es más bonita o menos bonita, sino que amplía a toda la sociedad. Y el asentismo, ese modelo de sociedad que queremos para Novelda, es precisamente también este tipo de acciones. Ahora, por culpa de esta pandemia, que más o menos ya parece que nos está dejando respirar un poco, se ha puesto muy en boga la palabra o el lema, no dejar a nadie atrás, sobre todo en términos económicos. Pero también ese lema es bastante más amplio y también se aplica a este tipo de acciones. Y sobre todo a nivel social, lo ha explicado a la perfección el concejal, con que solo consigamos volver al camino a una persona será una acción tremenda, porque al final estamos dando oportunidades a que un sector de la población pueda volver a reencarcharse y que cuestiones ajenas a la voluntad impidan que una persona se desarrolle completamente. Por tanto, desde aquí, quiero agradecer especialmente el empeño, el ímpetu y el esfuerzo que el concejal del área, Bartolomé Úbeda, está realizando por esta campaña, porque es una campaña no ya bonita, sino creo que necesaria. Y es un problema que nos vamos a ver más pronto que tarde, todas las ciudades nos vamos a ver involucrados en él y aquí en Novela estamos empezando a anticipar este tipo de cuestiones. Por tanto, invitar a toda la comunidad educativa que hoy está aquí presenta, que se sume también a esta campaña, que hagamos hincapié en conseguir este objetivo y agradecer, como no, a la ponente, bien esa novela y los políticos, por primera vez, sin que sirva el precedente, cumplimos la palabra, hemos dicho que vamos a ser breves y somos breves porque al final el protagonismo lo va a tener ya. Bienvenida María y adelante. Gracias a todos. Gracias, alcalde. Bueno, pues ya conocemos la imagen que va a servir de refuerzo a esas actuaciones para la prevención del absentismo y ahora llega el momento de escuchar a una mujer que conoce a fondo el problema y también muchas de las causas que lo provocan y sus consecuencias. Hablamos de María Oliver, una experta en bandas juveniles y, por ende, también en absentismo escolar. María Oliver es una profunda conocedora, les decía, de las bandas juveniles porque antes de ser investigadora en la Universidad Pompeu Fabra y de participar en el proyecto Transgang que investiga el resultado de las políticas de mediación sobre las bandas juveniles, les decía María, fue miembro de una de esas bandas, los Latin Kings. Y era precisamente una de esas organizaciones juveniles que no dudaba en usar la violencia en algunas ocasiones. Su paso por los Latin Kings ha convertido a María Oliver en una mujer cargada de experiencia y conocimiento de las situaciones que llevan a los jóvenes a integrarse en las bandas y cuáles son las consecuencias de este hecho. Así que, sin más preámbulos, damos la bienvenida a María Oliver para conocer su visión del problema y las propuestas de cómo la educación puede salvar vidas. Muchas gracias, María. Por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, primero, por la invitación. Segundo, por haber venido a escuchar en este evento que esperamos que sea productivo y sobre todo que cumpla con su misión, que es despertar la conciencia sobre el absentismo y sobre algunos de los problemas que los provocan. No me voy a repetir unos agradecimientos, simplemente muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por la organización, por la invitación y por cumplir con la palabra. La verdad es que me han recibido muy bien y me han tratado muy bien. Vengo a hablaros un poco de esto, la educación que salva vidas. ¿Por qué hablo de la educación que salva vidas? Porque para mí, desde mi punto de vista, la educación es aquello que nos iguala en un lugar como España, que tenemos este acceso a la educación igualitario, este acceso, al menos sobre el papel que nos garantiza a todos y a todas, un acceso a la educación que nos ayude a mejorar en nuestra vida, a progresar en nuestra vida y, en muchos casos, a salir de situaciones complicadas, me parece que es fundamental que le demos el valor que tiene y, además, que pongamos de relieve aquello que pueda mejorarse para que salgan los jóvenes y las jóvenes adelante dentro del sistema educativo. ¿Por qué vengo a hablaros de esto? Pues de lo que vengo a contaros un poco es, sobre todo, los entornos de antorriesgo de absentismo, hablo de los factores que propician, en muchos casos, el absentismo y de las limitaciones y de las posibilidades del sistema. Estas son las tres grandes cosas de las que quiero hablar hoy en una ponencia que espero que sea breve para que dé tiempo a que haya alguna pregunta. ¿Por qué vengo a hablaros de esto? Por estas cosas que os cuento aquí. Yo vengo de una historia personal, como ya os han adelantado, de participación y de pertenencia a bandas juveniles que me llevó a pasar por prisión y, una vez fuera, tuve la suerte de conocer a un profesor universitario que además era investigador y que puso cierta atención en mí, en mi historia de vida, que me ayudó en cierto modo a volver a confiar en el sistema educativo, a confiar en mí misma y a confiar en las instituciones, para que no me quedara fuera del sistema en ese momento tan delicado que es cuando una persona sale de la cárcel y además sale habiendo participado en un grupo juvenil que la sigue esperando fuera. A partir de mi trabajo con Carles hago un trabajo de autoetnografía, que es un trabajo de autoconocimiento, de investigación sobre mi persona, en mi caso sobre mi historia, y además esto me lleva a trabajar en la historia de otros jóvenes y a trabajar en las historias de vida, en las historias de los grupos y un poco a conocer de forma más extensa cómo los grupos cumplen una función social para estos jóvenes que de alguna manera el resto de sociedad no estamos llegando a cumplir. Y por último lado, bueno, integrar las experiencias, mis propias experiencias, las experiencias de la investigación y las experiencias de los jóvenes para conseguir unos recursos que devolver a la sociedad. Investigamos con fondos públicos y nuestro objetivo último es devolverle a la sociedad unos guías, unos materiales que sirvan para mejorar la calidad de vida en este caso y sobre todo de los y las jóvenes que son las personas con las que hemos investigado. Os cuento un poquito por encima que yo era estudiante bastante, bueno, normal, dijéramos entre comillas, estaba en primero de bachillerato cuando conocí a los jóvenes con los que después me uní a este grupo y a partir de ese momento es cuando yo empiezo a faltar al instituto. Lo cuento mucho, pero me parece muy importante y es que por más que yo faltaba al instituto, por más que empecé a desaparecer durante semanas seguidas, hubo algo que siempre me mantuvo unida al instituto y fue que cada vez que yo llegaba el profesorado me recibía. Y a mí eso me hizo mantener siempre y hasta el día de hoy un vínculo con ese centro educativo en el que yo estudiaba, con ese centro educativo del que yo me fui, del que me fui, no sé, decenas de veces y al que siempre volvía porque había algo ahí que a mí me ataba. Una de las cosas que suceden es que cuando los centros educativos no tienen un personal estable, tanto en los colegios como en los institutos, los jóvenes perciben dos cosas. Una, que no tienen con quién vincular porque esta persona con la que se vinculan hoy puede desaparecer mañana o va a desaparecer el curso que viene. Y otra, que esa precarización de los puestos de trabajo del profesorado interino o de los centros hacen que tampoco el profesorado vincule con el centro ni vincule con el alumnado porque tampoco sabe cuánto tiempo va a estar. No es mi caso y para mí esa experiencia fue muy importante porque desde que yo entré al instituto y hasta que me marché y hasta ahora que he ido a las fiestas de jubilación durante estos últimos años de algunos de los profesores y de las profesoras con las que más vinculación tenía, eran las mismas personas. Y eso vincula mucho. Y eso hace que el instituto o que la escuela sea un poco casa también. Y a veces hay jóvenes que nos estamos perdiendo por el camino y no significa que no nos vayamos a perder. Pero vamos a saber a dónde volver porque hemos echado raíces. Y el centro educativo y la comunidad educativa es uno de los sitios donde echamos raíces. Y si no conseguimos que los jóvenes echen raíces en los centros educativos, en algo estamos fallando. Es decir, más allá de los conocimientos, más allá de los aprendizajes curriculares, el centro educativo es casa, debería ser casa, porque allí puedes volver. Y yo pienso y tengo la sensación que una de las cosas que a mí me animó a volver y que luego me supo rescatar es que yo consideraba la escuela como mi casa. Entonces me parece muy importante transmitir esto. Yo me marché del instituto cuando tenía, como os decía, 18 años. Había entrado ya en segundo de bachillerato, pero ya me había marchado de casa y empecé a faltar bastante, trabajaba, no tenía mucho tiempo para ir a clase. Cuando iba a clase, pues iba y volvía. Y finalmente lo dejé y estuve muchos años sin estudiar. Hubo un momento que me cansé y quería volver a estudiar y entonces hice un módulo. Terminé el módulo y al poco tiempo pensé, yo quiero volver a estudiar. Y me apunté a bachillerato para adultos, pero allí no me enganché porque no conocía a nadie, porque era un sitio que estaba lejos, pero siempre iba y volvía. Siempre iba y volvía de la escuela. Yo tenía raíces ahí, yo estaba buscando el sitio en el que iba a estar. Y cuando estuve en la cárcel pensé, yo lo que quiero es estudiar. No tenía que haber dejado de estudiar. Me perdí muchas veces por el camino, pero todo el rato sabía dónde quería volver. Yo sabía dónde estaba el camino, solo que no era capaz de engancharlo de nuevo. Así que cuando salí, finalmente hice, solo estuve seis, siete meses en la cárcel. Después salí en libertad condicional a la espera de juicio y me puse a estudiar. Hice acceso a la universidad para mayores de 25 años. Y mientras tanto trabajaba, hacía extras los fines de semana, trabajaba en un restaurante, era complicado. Me apunté a la UNED, estudié estudios ingleses. Y recuerdo con mucho cariño un fin de semana en el que sería final de curso y los profesores y las profesoras de mi instituto venían a cenar a un restaurante del pueblo. Y yo estaba estudiando en la UNED en ese tiempo, pero me dio vergüenza atender a mis profesores del instituto que siempre habían creído en mí en un restaurante. Me sentí como un poco fracasada. Y cuando me preguntaban qué hacía y yo les contaba que estaba estudiando a distancia, cuando ni yo misma me creía que me iba a sacar un grado de distancia, ellos me dijeron que sí, que claro que sí, que qué valiente, que claro que lo vas a sacar. Y me lo saqué. Y había gente todo el rato ahí diciéndome qué bien lo estás haciendo, lo vas a conseguir, adelante que tú puedes. Y como eran mi gente y como eran mi casa, yo me lo creí. Y bueno, hasta ahí terminé estudios ingleses. La verdad es que en cuatro años lo hice siempre a distancia. He hecho el máster en formación de profesorado, soy profe de secundaria de inglés. Lo que pasa es que no ejerzo porque estoy haciendo un doctorado ahora sobre mujeres en las pandillas. Y así es como integro y como cierro un poco este círculo en el que en algún momento espero volver porque verdaderamente lo que a mí me apasiona es enseñar. He encontrado un punto intermedio entre la investigación y el trabajo con jóvenes y con adolescentes que es lo que a mí me gusta hacer y es hacer charlas de concienciación y de prevención de la violencia en los institutos, que es algo que me llena muchísimo además porque me parece que estoy aplicando algo que yo conozco y además estoy trabajando en un instituto que es un sitio donde me gusta estar y en contacto con jóvenes que es con quien me siento cómoda y con quien me siento a gusto trabajando. Así que, bueno, esta es un poco la historia que os quiero contar para contaros de dónde vengo y por qué estoy aquí hoy hablándoos de este tema. Hay una sensación general, una sensación social en los jóvenes pero también en las personas adultas del entorno que tienen unas expectativas de la evolución de la vida de las personas desde la infancia hasta la edad adulta y cuando estas expectativas pasan por la escuela pasan más o menos de esta manera, de una forma bastante lineal. Vamos a la escuela, terminamos, vamos al instituto, terminamos, vamos a la universidad, terminamos y nos incorporamos al mundo laboral. Y esta es la expectativa no solo que tienen las personas adultas alrededor de nuestros niños y nuestras niñas sino que es la expectativa que tienen los niños y las niñas de cómo debe ser la vida o de cómo más o menos es su vida hasta la edad adulta. ¿Qué sucede? Que cuando estas expectativas no se cumplen se genera mucha frustración pero la realidad es que para estos jóvenes y estas jóvenes de las que estamos hablando los jóvenes y las jóvenes con los que yo investigo, normalmente la vida no ha sido así de lineal en ningún caso. ¿Qué pasa? Que si han tenido raíces en alguna de las etapas es más fácil volver pero su vida tiene bastante más que ver con este modelo que con ese otro y este modelo está un poco más embarrado. Tenemos el paso de la escuela al instituto durante la infancia que ya es un paso complicado y en el que me he dado cuenta que ya empiezan a perderse jóvenes por el camino. Ya pasa en los colegios pero bueno, los colegios son en muchos casos zonas como más controladas porque el profesorado suele ser menor para los grupos y además porque los jóvenes tienen un poco más todavía esa sensación de que esta persona es mi tutora, con esta persona paso muchas horas al día, tengo un poquito más de relación. Pero ya esa intersección, ese paso de la escuela al instituto, encontramos uno de los primeros problemas. No os voy a contar nada a todos los que venís de educación que no sepáis de etapas y más de desarrollo y demás. Hay una brecha ahí, al principio de la adolescencia que además se junta con que cambio de centro, dejo esta zona de confort que era el colegio y paso al instituto que es más grande, un poco más desordenado desde la percepción de un estudiante. Yo me pierdo todavía en los institutos a los que voy a hacer charlas todavía y sobre todo que pierde un poco de control de las personas adultas a su alrededor porque hay mucho profesorado, ya no es solo uno, el profesorado cambia más y ya es un salto importante. Pero además cuando pasamos a la adolescencia y estos jóvenes y estas jóvenes de las que estamos hablando muchas veces no es algo tan lineal como esto sino que se les junta el instituto con ciertas responsabilidades familiares. Hablamos de jóvenes que tienen que quedarse al cargo de hermanos y hermanas pequeñas y hasta que no les dejan en el cole no pueden venir al instituto, por ejemplo, con lo que siempre faltan a primera hora. Hablamos de jóvenes que están trabajando o haciendo algunas horas o ayudando en casa o ayudando en un negocio familiar, cuidando de hermanos por las tardes, ocupándose de los hermanos más pequeños por las tardes, por las mañanas. Mientras participan de la vida familiar se van sintiendo un poco más separados, separadas de la vida institucional porque esa primera ruptura de quien tiene responsabilidades y de quien no las tiene es bastante grande. Yo a los 12 años empecé a responsabilizarme de mi hermana pequeña porque mis padres se separaron. Por ejemplo, mi padre se fue, mi madre trabajaba mucho. Entonces a mi hermana yo tenía que llevarla al colegio y a mi hermana yo tenía que recogerla del colegio. Eso era algo que ya me separaba de otras personas a mi alrededor que tenían familias que yo consideraba normales, entre comillas, con padres y madres que llevaban a los niños al cole, cogían a los niños del cole, les llevaban al instituto, estaban en casa a la hora de comer y todo lo demás. Todas estas pequeñas brechas van favoreciendo que muchos jóvenes y muchas jóvenes sientan que no pertenecen a ese entorno. Que ese entorno es un entorno para personas más privilegiadas que ellas. Personas que no tienen responsabilidades, personas con una familia normal, personas que en casa les pueden pagar una academia, personas que les pueden ayudar en el instituto. Son pequeñas cosas que van sumando para que se vaya generando una situación de desarraigo con el centro educativo. Cuando llegamos a la edad adulta, aquí tampoco os voy a contar nada que no sepáis, empezamos a mezclar responsabilidades laborales, familiares, educativas, sociales. Y en muchos casos, cuando la base no se ha estabilizado bien aquí, esta parte se vuelve mucho más complicada. Además, las expectativas que todavía tenemos y que todavía generamos en los jóvenes se han sentido fuertemente separadas de la realidad por crisis económicas, por problemas sociales varios, pandemias. Es decir, cada vez tenemos menos claro esta linealidad de estudia, tendrás un buen trabajo, tendrás una familia. Y tal vez no hace falta que sea todo así de lineal, pero sí hace falta que esa no sea la expectativa. Eso es importante. Yo lo he hecho todo muy al revés y no es algo que le recomiende a nadie. Pero me he dedicado durante muchos años y mientras estudiaba a dar clases extraescolares, a dar clases de inglés, a trabajar con jóvenes que necesitaban refuerzo, en programas de prueba, de refuerzo educativo y demás. Y una de las cosas que yo siempre trataba de alcanzar era una meta mínima. Términa la ESO y luego hablamos. O si estás en el bachillerato, términalo, déjalo hecho y después hablamos. Porque una de las cosas que más me costó a mí fue reenganchar ese punto de volver al bachillerato, hacerlo a distancia, no me salía, hacer acceso a la universidad, me quedaba fatal. Entonces siempre tratar al menos de que terminen y luego que busquen. Ok, te quieres poner a trabajar o tal vez puedes hacer un módulo y trabajas y luego ya verás y sigues. No pasa nada si no terminas ahora todo el proceso, pero no vayas por ahí destrozando puertas. Por lo menos déjalas, intenta dejarlas medio abiertas. Ajustar las expectativas con todos los jóvenes y decir no pasa nada si no terminas este año, pero puedes terminar el que viene si sigues viniendo, también es importante. Porque cuando la expectativa está muy alta y vemos que no vamos a poder cumplirla, a veces simplemente abandonamos. Algunos de los entornos que hemos encontrado desde la investigación, desde mi trabajo con jóvenes que son de alto riesgo, son esos entornos en los que no hay programas específicos, porque necesitamos programas específicos que se dirijan y que ataquen al problema particular. No me vale un programa educativo general si en mi localidad o en mi entorno lo que yo quiero es, en este caso, acabar con el absentismo, conseguir que mi ciudad sea una ciudad libre de absentismo. Entonces necesito un programa específico, porque necesito dirigir recursos, atención y trabajo, trabajadores y trabajadoras, a estos recursos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que en los grandes núcleos poblacionales, debido a esa despersonalización en muchos casos de los estudiantes, de las estudiantes, del profesorado, nos vamos separando también, nos vamos despersonalizando. Bueno, pues si en mi instituto hay 1.200 estudiantes y cada día faltan 150 por razones desconocidas, al final no estoy haciendo nada más que rellenar un expediente, porque es que no me da tiempo a más, porque no hay recursos, porque no hay programas, porque no estoy atendiendo y porque además el gran núcleo lo que suele proporcionar es un entorno que es como más anónimo, nos conocemos menos, los centros son muy grandes, el profesorado cambia más. Entonces es uno de los factores que nos hemos dado cuenta que tiene mucho que ver con que los jóvenes se vayan separando del entorno escolar. Y después factores propiciatorios que también hemos encontrado, que se repiten bastante, son los de los jóvenes en situación de desarraigo, la influencia del grupo de iguales y la desmotivación. Esto que os hablaba antes de la motivación o de la desmotivación, cuando veo que no voy a poder cumplir con las expectativas, me va separando cada vez más, me desmotiva, ya no me apetece venir, total, ¿para qué? Si no me voy a sacar el título, ¿total, para qué? Si van a pasar todos menos yo, ¿total, para qué? Entonces rebajándole las expectativas con el joven, pero asegurando los cimientos y asegurando que pueden y que lo pueden conseguir, se puede trabajar de otra manera. Cuando hablamos de la influencia del grupo de iguales, en mi caso, como ya os he explicado, yo trabajo con bandas juveniles, con grupos juveniles de la calle, y hay dos cosas que estos grupos aportan a los jóvenes que pueden ser positivas, pero que en muchos casos también pueden ser negativas. Es ese trabajo conjunto de iguales por sacarse adelante los unos a los otros, por ayudarse, por apoyarse, por motivarse, pero también se desmotivan juntos muchas veces. Es decir, no vayas, que total, nos quedamos en mi casa que aquí no hay nadie, o vente para acá que aquí no, o si no vas tú no voy yo tampoco. Del mismo modo que los jóvenes se desmotivan por la influencia del grupo, nos hemos dado cuenta que cuando somos capaces de trabajar con los líderes y de fomentar un liderazgo positivo de ciertos grupos, que no necesariamente de bandas, sino de grupos juveniles, desde ese liderazgo también conseguimos muchas veces recuperar a los jóvenes. Pero hay que trabajar con ellos en conjunto. Es decir, el grupo o la banda en muchos casos se considera una enfermedad y la banda es un síntoma, es un síntoma de otras cosas sociales que suceden, es un síntoma de algo que falta, de algo que proporcionamos, de unas expectativas que no se cumplen. Hay que trabajar sobre los jóvenes y sobre la violencia, y sobre todo sobre la prevención de la violencia, pero hay que tener en cuenta que es el síntoma de otra cosa que está pasando. En este caso, cuando nos llaman de centros para ver qué está pasando con un joven o con una joven que de repente ha dejado de venir, que de repente tiene estos amigos, que de repente ha cambiado de amistades, de actitud y de tal, muchas veces nos encontramos con que es el propio grupo el que no solo está influyendo para que el joven deje de ir al centro, sino también que el grupo está proporcionando la forma de esconderse para que no le encuentren en casa o para irse a juntar con un grupo. No siempre de iguales, sino en ocasiones de personas un poco más mayores que en muchos casos no van a tener buenas intenciones para con estos jóvenes. ¿Qué pasa? Que los jóvenes en situación de desarraigo son más fáciles en este caso de captar porque tienen menos lazos con el centro, y vuelvo de nuevo a que hay que conseguir arraigar a los jóvenes en el centro. Que de verdad que si lo sienten suyo, si sienten suyo el entorno, si sienten suyo el parque, sentir suyo no significa es tuyo y exclusivamente tuyo. Sentir lo tuyo es sentirte parte. El parque no es que es tuyo y no puede usarlo nadie más, o la cancha no es tuya y no puede usarlo nadie más. Tenemos que entrar en los marcos de convivencia y en los marcos de socialización en los que podamos trabajar todos juntos y el parque es tuyo y también es nuestro, y el centro es tuyo y también es nuestro, y como es de todos, lo cuidamos, te cuidamos, y tú lo cuidas también, pero desde el respeto. Cuando conseguimos ese arraigo y cuando conseguimos que los jóvenes se sientan dueños de esos espacios, los comparten y trabajan mejor en ellos. Bueno, y por último, desde mi punto de vista, hablamos de limitaciones y de posibilidades del sistema escolar, social, con los jóvenes, y una de las cosas que os cuento así muy por encima es que yo tenía dos opciones de tesis doctoral, al final tiré por la de las pandillas porque se me dio la oportunidad de trabajar en este proyecto y me interesaba mucho, pero la otra, después de hacer mis prácticas en un centro de difícil desempeño, en uno de estos centros que llamamos complicados, me di cuenta que me gustaría muchísimo estudiar qué pasa o cómo favorecen o no las expulsiones, por ejemplo. Porque muchos de los jóvenes a los que expulsamos durante diez días porque han cometido una falta, porque han acumulado faltas, porque hay que sancionarles de alguna manera, bueno, pues se pasan diez días en su casa o quince días en su casa haciendo nada. En ocasiones detrás de estos jóvenes hay una madre sola que no sabe qué hacer con el crío porque a ver qué hago yo con el crío diez días en casa, si yo tengo que trabajar. En ocasiones hay una familia que se va a enfadar, en ocasiones hay una familia que se va a preocupar, en ocasiones solo va a pasar una vez y en ocasiones se va a repetir. Y cuando se va repitiendo, el joven se va separando cada vez más del centro. Y muchas veces busca la expulsión, simplemente porque así no tengo que venir, es que me han echado, no es que yo no quiera, es que me han echado, es que ya no. Y al final, en absoluto, me atrevería a decir que no hay que sancionar a los jóvenes, simplemente que la sanción debe tener de algún modo un fin educativo, quien no puede, desgraciadamente, confiarse solo a las familias o solo al entorno familiar, porque volvemos a lo mismo. Muchas veces hablamos de inclusión y hablamos incluso, bueno, lo estamos viendo ahora, pues con personas que llegan refugiadas y demás, es decir, hay que acoger, hay que... El sistema acoge y el sistema iguala. Iguala porque hay desigualdades. No importa tanto, o sea, no hay ni siquiera que mirar fuera de tus fronteras para ver que depende de en qué familia hayas nacido, te va a ir de una manera o te va a ir de otra. Mi hijo ha nacido en la mía, mi hijo tiene 14 años y afortunadamente su madre es profesora y si tiene problemas, pues más o menos me puedo apañar con él. Cuando lleguemos a tercero de la ESO y empecemos con las matemáticas chungas, abandono, que venga otra, pero de momento yo me apaño. Pero yo, que también había nacido en una familia, que en principio, pues si va bien, de repente a los 13 años me vi sin madre en casa y sin padre en casa. Entonces, ¿de qué dependía que yo estudiara? De mi propia voluntad, de que mi madre me regañara, de que me amenazara con que se suspendía tal... Pero dejó de depender de la escuela exclusivamente. Entonces, aquí tenemos que igualar y si mando al joven a casa y allí le dejo, estamos poniendo a las familias en un lugar que a lo mejor no pueden afrontar, que no saben cómo afrontar o que no están en posición de afrontar. Y al joven le estamos separando del centro. Me gustaría, y siempre estoy buscando y dándole vueltas al tema, de formas alternativas, de cumplir con estos castigos, con estas expulsiones, de aulas específicas, de trabajos sociales, es decir, pero que de alguna manera estos jóvenes no estén 10 días o 15 días descontrolados, porque ese tiempo ya te separa de la escuela. Después, pensamos en el alcance de las medidas. Pero bueno, yo siempre pienso en aquello de gente pequeña haciendo cosas pequeñas, al final todo suma. Y si aquí hay un programa de absentismo y este programa tiene éxito y lo copian en Elche y lo copian en Valencia y lo copian en Alecán, ya estamos haciendo algo. Al final tenemos que ser un poco dueños de nuestros recursos, ver qué podemos hacer en nuestro entorno y después tratar de replicar. Por eso creo que es importante y funciona muy bien, lo hablaba con Bartolomé antes, tratar de sistematizar las cosas y que en la medida de lo posible, trabajar en conjunto con administraciones, con academia y demás, porque cuando tú tienes un proceso que funciona, si además puedes sistematizarlo y alguien puede validarlo, validarlo me refiero a pues eso, desde la academia que se haga un informe que te sirva para llevarlo a la siguiente instancia educativa, a la siguiente instancia política y esto pueda tener una validez que se puede ir replicando en diferentes lugares. El ajuste de las expectativas es lo que me parece más importante y no lo veo como una limitación, lo veo como una posibilidad. Ajustar las expectativas tanto de la escuela, del instituto, como de las y los jóvenes funciona muy bien para que se rebajen los niveles de frustración cuando no se consigue el objetivo a la primera. Y por último, como ya os había dicho, la vinculación con el profesorado. Para mí la vinculación con el profesorado es fundamental. Sé que no depende todo del profesorado y ni siquiera del propio profesorado depende en muchos casos la estabilidad en los centros educativos, pero yo creo que es un pilar fundamental para luchar contra el absentismo y contra el abandono escolar que haya un vínculo establecido con el profesorado, entre estudiantes y profesorado, porque de esa manera los jóvenes y las jóvenes van a encontrar una referencia, que a veces no es fácil, no significa esto que tengamos que ser amigos y amigas de todos los jóvenes, que tengamos que dejar pasar absolutamente nada por el estilo. Los vínculos los generamos también en la familia y hay relaciones de autoridad. Los vínculos se generan en otros grupos y se los generan los jóvenes en la calle y hay entre ellos relaciones jerarquizadas. Y esa relación también se puede generar y va a hacer que los jóvenes piensen que la escuela es un lugar al que volver, que la escuela es un lugar seguro. Y nada más. Lo voy a dejar aquí por si queréis preguntas, si tenéis cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer, podemos aprovechar un ratito, que creo que tenemos cinco minutitos, y os dejo ahí mi correo por si cualquier persona quiere saber más de lo que estamos investigando, si puedo ayudar en cualquier cosa, o sea, si queréis saber algo más, me podéis escribir libremente y voy contestando. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, María. Y vamos a cerrar este acto, este encuentro, con la intervención de Mónica Añón, que es jefa de servicio de la Dirección General de Inclusión Educativa. Mónica, por favor. Hola. Buenas tardes. Bueno, en principio no sabéis lo que ha significado para nosotros estar aquí hoy. Bartolomé sí que lo sabe, porque durante más de cinco años mi compañero Alex Bois, que ahora es jefe de sección de Igualdad y Convivencia, y yo desde las direcciones generales, que hemos estado innovación educativa, luego hemos pasado a inclusión educativa, hemos estado trabajando este protocolo de absentismo que salió en la Consellería de Educación. Para nosotros fue un hándicap, un antes y un después, estar investigando y estar trabajando y que de alguna manera desde las administraciones pudiéramos hacer alguna actuación conjunta y se nos permitiera que habláramos el mismo lenguaje y pudiéramos por lo menos hablar de los mismos problemas que teníamos. Partimos de hablar con directores de centro de toda la comunidad educativa, desde Torrevieja hasta el norte de Castellón, para que ellos indicaran cuáles eran aquellas causas que iban pasando en los diferentes centros y nos dimos cuenta de la diversidad de causas que había y que las zonas tenían sus contextos muy diferenciados y sus problemas diferentes. Y pensamos que, de alguna manera, estuvimos estudiando muchísimos protocolos de absentismo municipales para encontrar un nexo común. Y lo que hicimos fue trabajar tres temas. Uno, con la Universidad de Valencia, la conceptualización del absentismo, con Absentis, que es un equipo de investigación. Otro, el tema de las causas del absentismo. Y el tercero, que todos los centros educativos pudiéramos medir el absentismo de la misma manera a través de nuestra plataforma Ítaca. Y esto, pues sí que poco a poco lo conseguimos y, de alguna manera, por ello, en septiembre de este año, fijaros, cinco años trabajando el tema y al final se pudo presentar un esquema de protocolo que no es un protocolo para centros educativos, es un protocolo para que aquellos ayuntamientos como este ayuntamiento de Novelda lo recojan y lo transformen, pero que sí que la información, que los centros educativos volcamos al sistema sea la misma información, que solo sea realizar el control de la asistencia del alumnado para que luego todo el mundo hablemos en el mismo lenguaje. Y hay tres cosas que nos ha maravillado de la exposición de María, porque nosotros basamos en el protocolo en tres palabras. Acompañamiento. Esa fue la primera palabra que para nosotros fue... La incorporación y la reincorporación. La incorporación partiendo de que un absentismo leve ha de trabajarlo el centro educativo, que es una sistematización del centro educativo y el contrato familia-alumno-tutor. Eso es para nosotros la clave. No solo contrato familia-tutor, porque yo y el tutor, muchas veces nosotros lo hemos comentado, podemos hablar, pero si el alumno al final no quiere, vamos a estar como estamos. Y la tercera, la reincorporación, que ya no es una cuestión para nada del centro educativo únicamente. Reincorporar a un alumno significa que ha pasado por la comisión de absentismo municipal, que hay una red de actuaciones municipales desde todos los ámbitos y que se reincorpora al alumno con un programa personalizado a ese alumno, un apoyo a partir de las personas. Y no sé si Alex quiere comentar algo más, pero bueno, te felicito porque te invitaremos seguro desde nuestra dirección general porque nos ha gustado mucho tu exposición, es muy real. Nos hemos quedado con tu cara. Nos hemos quedado. Y bueno, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Noveldad por organizar este acto y sobre todo porque pensamos cuando presentamos el protocolo de absentismo iniciamos con una frase que era hace falta toda una tribu para educar a un chiquillo, una chiquilla. La cuestión para mí son dos cosas claves dentro cuando queremos abordar el absentismo y ya se han mencionado aquí. Una es la coordinación, colaboración, la puesta en marcha de agentes. El absentismo no es una cuestión ni que se pueda solventar desde un centro educativo ni que se pueda solventar únicamente desde los servicios sociales, desde... no. Es una cuestión de coordinar que, por lo que estabais comentando anteriormente al presentar esta imagen tan bonita, es una responsabilidad que se está asumiendo como tiene que ser a nivel municipal de ponerse en marcha entre todos los niveles para, como decía Mónica, en función de la problemática, en función del nivel, pues el abordaje va a tener que ser diferente. Y, por otro lado, el tema de la vinculación que estabas insistiendo muchísimo, María, es que estamos de acuerdo. Hay un fenómeno que hemos querido definir también a la hora de sistematizar, como decía Mónica, los diferentes niveles y rangos de absentismo, que es la desafección. Si se llega al punto en que el chaval o la chavala va perdiendo el vínculo, va perdiendo, al final ya no está en su casa. Cualquier centro educativo, sea de infantil, sea de primaria, sea de secundaria, de FP, debería ser nuestra casa cuando estamos transitando por él. Obviamente, no es nuestro entorno familiar, no es nuestro entorno de socialización primaria, pero es que llega un momento en que es un entorno de referencia vital y debe facilitar ese retorno. Y no debe juzgar en ningún momento porque las causas pueden ser múltiples, diversas, y no estamos para juzgar a nadie. El centro educativo debe acompañar, debe preocuparse de que no le falte ningún alumno, ninguna alumna. De hecho, la imagen de nuestro protocolo de absentismo es una bicicleta, las que estáis como profesionales de la educación seguro que la habéis visto en algún momento, es una bicicleta a la que le falta una parte. ¿Qué queríamos transmitir con esta imagen? Las cosas no ruedan, la bicicleta no rueda si le falta algo. Un centro educativo no está completo si le falta cualquier alumno, cualquier familia. Si tienen dificultades, pues tendremos que, desde el centro, preocuparnos y movilizar los recursos que igual no son nuestros y que posiblemente no sean meramente educativos. Pero tendremos que dar las señales de alarma y un absentismo nos indica que está pasando alguna cosa. Un chiquillo o una chiquilla, salvo enfermedad o salvo causa puntual grave, no tiene por qué no estar en un centro educativo. Con lo cual, nuestra responsabilidad es preocuparnos por eso. Y habíamos puesto una frase en la presentación que hicimos en su día, que era no hay nada más bonito que saber que cuando no estás en un sitio alguien te está echando de menos. Eso es lo que queremos conseguir. Que sepan todos los chiquillos y las chiquillas que cuando no van a clase están dejando que alguien se preocupe por ellos. Y básicamente agradecer la invitación y ponernos a vuestra disposición desde la Dirección General de Inclusión para todo aquello que necesitéis. Sí, nosotros seguiremos trabajando con el Consejo Escolar Valenciano y con la Federación de Municipios y Provincias para ver si todas las… Estamos recogiendo también muy buenas prácticas de diferentes ayuntamientos y esperemos poderlas publicitar en la web para también las referencias que vosotros estáis aportando que se puedan que puedan ir de unas zonas a otras. Y bueno, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Mónica y Alex. Y nosotros vamos a poner aquí el punto final a este encuentro que nos ha servido para conocer un poco más de cerca cuál es el problema y cuáles son sus orígenes. es mucho el trabajo que hay por delante pero también estamos convencidos de que eso se puede lograr, que el objetivo de esta campaña se puede lograr, que Novela se convierta en una ciudad libre de absentismo escolar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Gracias. Gracias.